Fue bonito habernos conocido, fue bonito entregarte mi amor Fue bonito el tiempo que vivimos, pero ahora todo se acabó Tu madre no me quiere a mi, dice que soy un infeliz Y hoy estoy entre la espada y la pared Dice que soy un delincuente, habla de mi mal a la gente No me importa, su hija a mi me quiere Tu madre no me quiere a mi, dice que soy un infeliz Y hoy estoy entre la espada y la pared Dice que soy un delincuente, habla de mi mal a la gente No me importa, su hija a mi me quiere Invitado a todos mis amigos, porque esta noche yo quiero tomar Quiero ahogar todita mis penas, mañana salgo hacia otro lugar Mi muchachita, mi prenda querida, tú eres la dueña de mi corazón Solo le pido al Señor que te cuide, y te me llene de bendición Tu madre no me quiere a mí, dice que soy un infeliz Y hoy estoy entre la espada y la pared Dice que soy un delincuente, habla de mi mal a la gente No me importa, su hija a mí me quiere Tu madre no me quiere a mí, dice que soy un infeliz Y hoy estoy entre la espada y la pared Dice que soy un delincuente, habla de mi mal a la gente No me importa, su hija a mí me quiere Me marcho a lejos mañana temprano Con la esperanza de un día regresar Llevo recuerdo en mi mente y mi alma Que nunca, nunca yo podré olvidar Tu madre no me quiere a mi, dice que soy un infeliz Y hoy estoy entre la espada y la pared Dice que soy un delincuente, habla de mi mal a la gente No me importa, su hija a mi me quiere Tu madre no me quiere a mi, dice que soy un infeliz Y hoy estoy entre la espada y la pared Dice que soy un delincuente, habla de mi mal a la gente No me importa, su hija a mi me quiere ¡Suscríbete al canal!